Música Buenas noches a todos los presentes a este conversatorio del nuevo órgano mundial queremos agradecer a Cuervos de Lidl por la invitación nosotros los juguetes de la FACO siempre estamos colaborando en todos los eventos anti-laun subterráneos y nos encanta la movida gótica y nos encanta todo lo oscuro y nos encanta todo lo subterráneo nosotros hace 20 años nos movemos en las sucias calles presentando un paciente contra cultura y vuelvo a reiterar el agradecimiento por la invitación a los pueblos de Lidl nos encanta toda esta movida siempre estamos colaborando y los pueblos de la FACO somos subterráneos integrados al 100% no tenemos asfixiadores, no tenemos padrinos, no nos casamos con nadie no estamos con Keiko, no estamos con PPK somos marginales, somos la contracultura de la contracultura eventos cancines y otros eventos que son muy minoritarios, muy minimalistas que incitan al espíritu crítico, al pensamiento crítico no solamente nos debemos quedar en la juerga, en la droga, en el rojo puro en el ruido, en las ideas, en el pensamiento este poema inicia con una visión post ayahuasca de un arcángel de hadas de neón y plutonio caído empujando un carro emolientero que en verdad está cargado de mil bombas de uranio y plutonio rumbo al Congreso de la República del Perú cito en Lima, en la avenida Bancai, sin número, sin fecha, sin latido, sin reloj y en hora del pleno cuando está repleto de politicoides parlantes de presidentes de toda Sudamérica que hacen sucesivas charlas sanguinolentas, y en ese momento todo explota el plutonio, el antrax, la TNT, ¡Bum! todas esas estructuras mentales que se hicieron en 300 años de República en un segundo se van a la mierda nuevo orden mundial marginal ejércitos de sociópatas marginales luchan por todo el globo terrestre por la libertad de un narcoestado nazi que nos robó de un nuevo mundo que nos robaron zombies, espectros subterráneos, underdog, oxiders, fuera de sitios, borderlines que solamente tienen la metralla y la palabra como armas químicas y antrax hartos de esa demagogia, de esa demonocracia y peboria marxista que le implantaron en su chip reptiliano cerebral a Nunaki del nuevo pacto universal manejando sus máquinas de teletransportación cuánticos gomos rumbo a la acción más trascendente de la libertad a la utopía que nos hará libres o esclavos verdaderos para toda su puta vida ejércitos de autópatas, autócratas, políticos anarcos, plutócratas listos para tomar el poder para tratar el orgón de la norma de androides de orgones del intelecto homo sapiens, mutante, mutante, yidista argónico, diodisiaco, universal, sinapsis enjambre de avispas disparando del lado oscuro de la luna en el armagedón apocalipsis bombarderos, ácratas libertarios macerados en el explotar de la anarquía derriban toda esta estructura mental decimonónica iconoclasta la Torre Eiffel de Estatua de Libertad de Escotra Ñal la Torre de Pisa se van a la mierda en un segundo el Pentágono Sion, Tierra Santa colisionan junto a la Catástrofe Universal en cadena alfanumérica derrumbando todas las creencias reencarnaciones, agonizajes, cráteres, criofinaseados permitiéndonos polos de colada filosofía de bar de tus musulmanes y malignos terroristas